Buenas tardes. Bueno, pues el otro día estuvimos sacando semillas de tomate para... lo hicimos por fermentación y hoy están listas para limpiarla y ponerla a secar. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Bueno, como podéis ver, el agua está totalmente fermentada. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser meterle agua limpia y ir quitando ese agua hasta que dejemos las semillas que valen. Las que se queden en el fondo son las buenas y las que floten, esas pues son semillas fallas que no van a germinar. Bueno, pues le vamos metiendo agua a esto. Daros cuenta que esto es, digamos, agua que ha fermentado y se ha corrompido, o sea que huele mal, pero bueno, es que para mí es la mejor forma de sacar la semilla. Dejamos que se llene el cubo hasta arriba y que rebose para que vaya tirando toda la impureza que tiene arriba y dejamos. Bueno, pues ya lo tenemos lleno y ya se está soltando. Lo vamos moviendo para que tire toda esa porquería. y ahí está. Bien. Pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a vaciarlo un poco, con mucho cuidado, para que la semilla, si hay alguna por ahí, que no se caiga y poco a poco vamos a ir viendo. Ahí están nuestras gallinas, esperando que le llegue el agua para picotear, como siempre. Vamos a ver. Vamos a ponerlo así de frente, para que veáis cómo se van quedando la semilla en el fondo. Ahora ya, con mucho cuidado, para que no la tiremos fuera. ¿Veis ya cómo se ve la semilla en el fondo? Vale. Perfecto. Estupenda. Bueno, como podéis observar, la semilla está súper limpia. Se ha quedado prácticamente toda en el fondo. Le vuelvo a otro enjuague. Ahí está. Y esta vez, la lavamos un poquito, para que despegue si le queda algo de la piel o de la pulpa del tomate. Pero no le queda nada. Vale. Pues ya, digamos que tenemos nuestra semilla preparada. Vale. Para... Para poder... Ahora la dejamos que se siente un poco en el cubo. Y... Le vamos dando. Que caiga. Ahí. Muy bien. La tenemos casi. Bueno, pues ahí tenemos nuestra semilla. Ahora, le vamos a añadir un poquito de agua. Para poder volcarla toda sobre un paño. O sobre un trozo de trapo. Para dejarla secar. Un poquito nada más. Para que se despegue, porque si no se queda algo pegado ahí en el cubo. Entonces, ahora, la tenemos ahí. Y vamos a buscar un paño para ponerla encima. Bueno. Bueno, pues ya tenemos aquí el paño preparado. Movemos un poquito así la semilla del cubo para que vaya todo al mismo sitio. Y... La echamos aquí encima. Ahí está. Ahí la tenemos. Cuidado que no se caiga. Y bueno, pues ya tenemos aquí nuestra semilla. Siempre se queda alguna abajo. Ahora con la mano la sacamos. Y simplemente dejar que seque. Y ya la tenemos lista para sembrar el año que viene. Bueno, pues ya tenemos aquí puesta el sol. Y la dejamos aquí que se seque el trapo. Y ya después la ponemos a la sombra. Y la tenemos lista para hacer nuestro semillero. Bueno, pues ya habéis visto qué sencillo es. Hola. Qué sencillo es sacar la semilla de tomate por fermentación. Da un resultado muy bueno. Y bueno, pues nada, que aquí estoy con la gallinica esta que se ha escapado. Y la he recogido para meterla para adentro. Que ya lo tenemos preparado. Nosotros empezamos a hacer aquí el semillero a primeros de enero. Finales de diciembre, primeros de enero, para que estén las plantas buenas para plantar las primeras de marzo. Lógicamente, esto es una zona cálida. En las zonas más frías, pues tendréis que plantar luego en abril o incluso algunos a primeros de mayo. Bueno, un saludo rurales. Bueno, pues ya está ahí. La segunda, pues ya está, pues ya está muy bueno. Ya está ahí. Gracias.